Música Integrantes de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón y del Conservatorio de Música Municipal de Dota participaron en un encuentro de conocimientos. Los participantes expresaron su complacencia. Es muy hermoso y muy emocionante para nosotros porque yo vengo de un conservatorio donde los sometos son muy poquitos y es muy pequeñito y aquí llegar y ver tantos instrumentos y un montón de niños, de personas es muy emocionante y empezar a tocar con ellos es algo que no se puede explicar. Muy emocionante para mí y para mis compañeros. Es una experiencia demasiado chiva, la verdad, compartir con otros estudiantes, tocar juntos, conocer cosas nuevas entre todos y así ayudarnos. Es más sabiendo que todos son muy amantes del saxofón, creo que ellos más que todos se dedican. Sí, eso es lo chiva, la mayoría están enfocados en el sax. La intención con este tipo de actividades es que los estudiantes tengan esa interacción con los diferentes profesionales. Ellos han estado trabajando durante varios meses en la escuelita que abrieron allá, que hace un mes y una semana se convirtió en conservatorio porque ya incluyen la enseñanza de más instrumentos. Ellos iniciaron con la enseñanza del saxofón porque el director de la escuela es saxofonista. Poco a poco ya pudieron incluir otros profesores y hace un mes y una semana ya iniciaron con todos los otros instrumentos. Hoy tenemos la visita de ellos, están súper emocionados, van a estar compartiendo con la banda elemental durante todo el ensayo, tocando, en el ensayo de la Big Bang estuvieron escuchando, tener una clase con estudiantes avanzados de nosotros y nuestros estudiantes van a tener una clase maestra con el director de la escuela de Dota. Entonces es muy importante este intercambio y esperamos, estamos planteando para el otro año poder hacer una gira nosotros a Dota. El Conservatorio de Música Municipal de Dota tiene poco de creado, pero quieren destacar todos los talentos que hay en la zona. Bueno, nosotros tenemos Escuela de Música, hace como un mes y una semana nos convertimos en conservatorio. Evidentemente ya teníamos chicos que traían cierto avance, ellos son muchachos que han avanzado a través del tiempo, pero necesitamos un roce especial para ellos. Este roce es precisamente el que le estamos dando junto con la orquesta elemental de aquí, de Pérez Celedón, de la Escuela de Música Sinfónica. Gracias a la apertura de ellos pues los podemos tener acá con nosotros. Pero eso es importante porque eso les permite un mayor crecimiento a los estudiantes de la escuela. De ambas escuelas, porque el roce siempre es bueno, la música es para compartir y no para competir, entonces esto permite que puedan crecer horizontalmente diferentes comunidades. En la Sinfónica de Pérez Celedón esperan realizar una gira el próximo año a ese cantón.